Sí, el arranque fue impresionante en verdad, hice verde al 1 y un pot muy largo en el hoyo 2, águila, y después en el hoyo 3 volví a bajar, iba 4 menos después de 3, después metí un buen pot en el 9 para ser 30 por la primera vuelta, y después la segunda vuelta es un poquito más complicada, pero pude hacer un par de verdes más y terminar la ronda bien. En verdad la segunda mitad del año jugué mejor, la primera mitad del año fue una mitad complicada, me enfermé también, pero al final empecé a jugar mejor, y bueno, sí, vengo con confianza del triunfo que jugué en el Abierto de San Miguel en Venezuela hace un par de semanas. El 2018 va a ser un buen año, otra vez en el Pidito y Latinoamérica, yo tengo status de Paz Champion, entonces creo que va a ser un buen año. No, la clave sin duda va a ser dejar los pots subiendo, o sea, los greeners son demasiado rápidos, si los dejas bajando estás todo el día en la defensiva, si los dejas subiendo tienes un poco de chance y puedes ser más agresivo y hacer unos verdes.